Música Las teorías de color aconsejan utilizar determinados colores en maquillajes para favorecer nuestras propias características. Hoy vamos a conocer a Charit, una joven rubia de ojos claros que quiere conocer cuál es la manera adecuada de maquillarse. Hola, mi nombre es Charit Garcés, tengo 16 años de edad, soy estudiante del grado 11. Aparte de que me gusta modelar, me gusta el patinaje y el dibujo. Busco a TM Rescate para que me asesoren en cómo puedo maquillarme, para que resalten mis ojos, mi tono de piel, mi tono de cabello y para quedar de acuerdo a mi edad. Música Hola Charit, qué gusto conocerte, me alegra tenerte por aquí. Recibimos tu mensaje y aquí estamos al rescate para ayudarte con tus inquietudes. Parece que empecemos. Claro, sí. Listo. Luego de tener la carita preparada, el primer paso es el corrector de ojeras. El corrector de ojeras, el color del corrector de ojeras tiene que ser de acuerdo al color de la ojera. En tu caso tienes unas ojeritas un poquito oscuras. Entonces vamos a usar un corrector que tenga un pigmento un poquito anaranjado. Lo podemos aplicar con el dedito limpio si nosotras mismas nos estamos maquillando o con un pincelito. Ya tenemos las ojeras cubiertas y ahora vamos a proceder a aplicar la base. Una base ligera, lo más parecido al color de la piel. Lo ideal es que la base sea lo más parecido, ni más blanca ni más oscura. También la podemos aplicar con los deditos, mientras los tengamos muy limpios. Ahora tenemos una piel linda, rozagante y del tono que queremos, ¿cierto? Ahora vamos a proseguir a sellar. Este proceso de sellado se puede hacer con polvitos sueltos o con polvitos ligeros y lo ideal es hacerlo con una brocha. Entonces vamos a sellar con un polvito también de tu color. Ahorita te hablaba que generalmente el subtono que tenemos las latinas, aunque seamos de piel clara y de cabello claro, es amarillo. Entonces los polvitos y las bases que elijamos que tengan ese subtono amarillo. Ahora vamos a hacer los contornos. Esto que estamos haciendo se llama maquillaje de fondo, preparar la piel, hacer los contornos. Los contornos se pueden hacer o con cremas o con polvos. Los vamos a hacer con polvitos y con un color no tan oscuro, porque tú tienes una tez blanca, pero es importante este paso para poder esculpir mejor el rostro. Entonces, con una brochita, esta desangular, vamos a marcar el contorno. Me encanta. Vamos a seguir con el rubor. Y el rubor se aplica con una brochita de rubor. En tu caso voy a usar un tono rosa, porque aquí entramos en materia. A las chicas de ojos claros, pieles claras y pelo rubio, les conviene muchísimo los tonos rosa. O sea, es el color. Si quieres ir a la fija, vete por los rosas. Tanto en sombras, como en labiales, como rubores. Es el color que mejor les queda a las personas de tu tipo. Y además, te voy a dar otro latico. Tú tienes los ojos verdes. El complementario del verde es el rojo. Entonces ahí se van desvaneciendo toda la gama de rosados. Por eso, para resaltar tu mirada de color verde, vamos a usar una gama en tonos rosados. El rubor lo aplicamos en las mejillas. Un truquito muy importante para localizar la zona donde ponemos el rubor es sonreír. Allí donde sonreímos y se nos forman las mejillitas, ahí es donde ponemos el rubor. Si antes hemos hecho un contorno, porque entonces el contorno da profundidad y el rubor lo que hace es ponernos rosagantes. Las brochas son muy importantes a la hora de maquillarnos. No tienen que ser brochas profesionales. En el mercado se encuentran mucho tipo de brochas de diferentes precios. Es importante poner una base cremosa en los ojos antes de aplicar sombras. Muchas veces nos quejamos, ay, es que a mí no me pega la sombra. O de aquí se ve de un color y me la pongo y es de otro. Y es que la sombra, por ser en polvo, necesita una base cremosa donde fijarse. Ahora les voy a enseñar un truquito. Como ya maquillamos el rostro, ya hicimos el maquillaje de fondo, no queremos ensuciarnos al maquillar los ojitos. Entonces, lo que yo hago es poner un poquito de polvo suelto, traslúcido, mira para arriba, debajo de la zona que vamos a maquillar, que en este caso son los párpados. Entonces, este polvito es muy ligero, no nos va a recargar y nos va a servir luego para retirar los excesos que nos vayan cayendo de sombra en esta zona. Como te contaba ahorita, a las chicas de ojos verdes les sienta muy bien la gama de rosas y rojos, incluso la gama de morados y magentas. Entonces, como me dices que te gusta un poquito el maquillaje oscurito, vamos a hacerlo y vamos a darte un look muy moderno. Entonces, vamos a, con un color, con un tono cafecito, este es como un tono café bronce, vamos a dar profundidad a la cuenca de los ojos. Vamos a aplicar un tono violeta magenta, como este. El color en el párpado móvil se aplica con un pincel plano como este y con golpecitos. No podemos barrerlo porque entonces el color no se nos va a fijar. Podemos hacerlo con un pincel como esto o con la puntita del dedo. En la zona debajo de la ceja un tono más claro, este es un beige y también en el lagrimal. Como ya hemos dado protagonismo a la mirada, vamos a utilizar un color para labios, un tono rosado, un palo de rosa en los labios para complementar este look. Y ahora vamos a terminar este hermoso maquillaje con un toque que yo sé que a todas nos encanta porque no puede faltar en nuestras cosmetiqueras y es el iluminador. ¿Cierto que te encanta también? El iluminador se ha puesto muy en tendencia desde hace unos años y pues no se va y parece que se va a quedar porque el resultado es una piel luminosa cargada de brillo. Yo creo que terminamos. Perfecto, hermoso. Ahorita te boté una sorpresa y es que tenemos una experta en trenzas y te vamos a hacer una trenza para que quedes divina y completemos este look que tenemos preparado para ti. Gracias, dale. A ver, muchachas, yo veo esta belleza. Hola, Carla. Hola. Chari, te veo preciosa con esa trenza divina que te está haciendo Carla. ¿Te gustó ese look? Fácil de hacer en la casa, Carla, esta trenza o no. Sí, es muy fácil, es una trenza de tres cadejos. Bueno, es con práctica porque es pues enterradita, mitad enterradita y mitad suelta como para darle un poquito más de un look juvenil a estas ondas. Estas ondas que tiene ella que son muy naturales, ¿cierto? Que hay que aprovechar también como la belleza natural y las texturas naturales que tenemos. Esta solución de una trencita de la además de ser muy juvenil, está mucho en tendencia y completa muy bien este look que hicimos de este smokey en tonos magentas para Chari. ¿Te gustó, Chari? Dímelo la verdad. Quedé encantada. Quedaste preciosa. Estoy muy feliz por el resultado. Ahora conozco mejor las técnicas y los tonos de maquillaje que mejor me convienen. Muchas gracias a TM Rescate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!